A veces no es tan difícil tener una idea de negocio. Lo más importante es saber cómo ponerla en funcionamiento. ¿Qué pasos serían los indispensables? ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tienes una idea de negocio o de empresa, pero no estás seguro de que funcione. Llevas un buen tiempo con tu emprendimiento y deseas ampliarlo u ofrecer más productos, pero aún tienes dudas. Si quieres convertirte en un emprendedor o extender tu negocio, mi amiga Isaura Martínez nos cuenta cómo hacerlo. Y ella nos manifiesta a través de cuatro puntos principales. Conoce a tu cliente ideal. Tienes una idea única en el mercado, o al menos no lo suficientemente explotada, y las posibilidades de crecimiento te emocionan. Piensas en todo lo que puedes lograr y de cómo lo que ofreces puede suplir necesidades. Aunque esto está bien, con demasiada frecuencia se presta para más atención a las características de un producto o servicio que las características de tu cliente ideal. ¿Quién es? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué le duele o le molesta en este momento? ¿Qué está buscando? Conoce a la competencia. ¿Qué soluciones hay actualmente en el mercado? ¿Quiénes las proveen? ¿Qué ofrecen? ¿Qué tanta aceptación tienen en el mercado? A todos nos gusta pensar que nuestros productos y servicios son únicos, pero la verdad es que muy probablemente a alguien más ya se le ocurrió lo que a ti. Sucede más frecuentemente de lo que se piensa. En ese caso, sitúa primero en qué lugar está la competencia y luego pregúntate qué ofreces de diferente. ¿Qué valor agregado obtendría tu cliente ideal de adquirir lo que ofreces sobre las otras opciones, especialmente para las pymes? La diferenciación es la clave de la supervivencia. Tu cliente ideal no siempre sabe lo que necesita. Por ejemplo, si vas al médico, le dices qué te duele. Está en él hacerte las preguntas correctas para dar con el diagnóstico y en base a lo que tienes, recetarte las medicinas que necesitas para curarte. Si tú supieras lo que necesitas, no irías al médico, ¿verdad? Pero, a menos que hayas estudiado medicina y tengas la especialidad que aplica a tu padecimiento, es imposible para ti saber cómo restablecerte. Así pasa con nuestro cliente ideal. Sabe qué le duele, qué le molesta, pero no siempre tiene clara la solución que necesita y ese será tu trabajo. Una vez lances tu oferta, decirle con claridad, a través de los canales adecuados, qué resuelves y por qué tienes lo que necesitan. Demasiadas veces la publicidad se enfoca en decir lo increíbles que son las compañías, pero olvidan decir de qué formas resuelven las necesidades de sus clientes. Que no te pase, valida tu idea, pero también tu mensaje, para estar seguro de que hablas el idioma de tu cliente ideal y le estás hablando a las personas correctas. Valida tu idea con tu cliente ideal. Con el auge de las aplicaciones, es común recibir encuestas online de amistades o conocidos para saber si usaríamos esa aplicación y cómo. Si tu negocio no es online, puedes sentirte tentado a hablar con tu familia y amigos sobre tu idea para ver qué tanta aceptación tendría. Aunque estas personas te aprecian y pueden darte felicitaciones por tu idea o pueden decirte no funcionará, ten cuidado. ¿Sabes si ellos serían tu cliente ideal? Por ejemplo, si vas a lanzar una aplicación para móviles y tu mejor amigo lleva años resistiéndose a utilizar un smartphone porque cree que lo único que necesita es un teléfono para hacer y recibir llamadas. ¿Le pedirías retroalimentación sobre las funcionalidades de tu app? Aunque sea tu amigo y te aprecie y sabes que te dice lo que piensa, no pertenece al grupo de tu cliente ideal. Por lo tanto, su respuesta no te serviría para tu proceso de validación. Así que si piensas lanzar tu emprendimiento o un nuevo producto o servicio, considera estas cuatro claves para medir con mayor certeza qué tanta aceptación tendría tu idea en el mercado. Y sobre todo tomando en cuenta la importancia de hablarle a la persona correcta y esta te escuche. Sin eso, tu idea está encaminada al fracaso incluso antes de comenzar. Bien amigo, bien amiga, gracias por tu atención, gracias por tu tiempo. Esperamos haber sido un nuevo aporte con este material informativo sobre estas cuatro claves para validar tu idea de negocio. Te esperamos en una nueva oportunidad con más información, más ideas, más consejos que esperamos te puedan servir. Que la pases muy bien, hasta pronto.